Vamos cantando fuerte con amor y yo Vamos cont Associates Vamos radiante Una banda estrella Vamos, vamos Venida 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 Cumplea vallana 번ere rerido Quedado ron analytics como chulo venido Llevamos la implora, llevamos la empeña, llevamos la guirilla patrullando la piel Llevamos la cremita, llevamos el maldito, llevamos el maldito patrullando el molito Llevamos el contigo, no de ella, vamos al diente, llevamos un maldito patrullando la serpiente Llevamos la guirilla del cobrillo de la paz, en la lucha de la luz, en la luz, en la luz, en la luz Llevamos la挑ecía, llevamos la guirilla, llevamos la credible La monja nos dice derrend leisure, no 법 no dess worthless Llevamos la guirilla del cobrillo de la paz, en la luz, en la luz, en la luz, en la luz En la luz, 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 en la luz Chacando el tabaco y empezando a jugar Les hago una vergüenza y lo de María Cortando los remontos pa' que no volvía Todo lo que se cala, todo hace tanto frío Tenemos que dormir